Desde la bendición de las motos, que vivan los motoclubes, sigajitas, megamoteros. Señoras y señores, hermandad, unificación, lama Venezuela para toda Latinoamérica y para toda Venezuela. Cuando es mucho, cuando es mucho, aquí va a burro, no se vaya a caer con el celular. Queridos hermanos, que Cristo Jesús nos dé siempre sabiduría, nos dé siempre los reyes, nos dé siempre los reyes, nos da el peso final. Que Dios bendiga a Venezuela y le dé el nombre a los venezolanos. Primero de febrero del 2020, compañía del pana, Manuel Ratón Rider. Así que quiero pedirles un fuerte aplauso. Bienvenido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito Dios, porque nos has creado, ayúdanos a hacer cada día mejores hijos e hijas tuyos. ¡Aleluya! Hoy, adelantamos la misa de mañana, por la presentación del Señor, una misa solemne, llena de amor, donde Jesús nos dice a nosotros, por favor, preséntense todos los días a Dios. Hoy, a ver hoy, ¿quién le dio las gracias a Dios por estar vivo? ¡Levante la mano! ¿Quién es agradecido con Dios? ¿Agradecido? ¿Usted no es agradecido? Por estar siempre con Dios. Son gente buena, son gente de Dios. ¡Dios me los bendiga! ¡Amén! Dios bendiga a sus familias, bendiga a sus trabajos, bendiga a sus entradas, bendiga a sus seguidas. Cada vez que se toque con una foto, que Dios me los cuide. ¡Amén! Dios me los rodea. ¡Eso sí evita la carencia! Imagínense, tienen que confiar en Dios. Dios se encarga de todo. Amor y paz para nuestros pueblos. Queridos, queridos hermanos, hoy hemos venido aquí en el altar del Señor, nuestras fotos. Pero más allá de las fotos, en el mar. Sí. Porque somos inscritos en Jesús. Porque le decimos Señor, aquí están los asistentes de tu pueblo. Confiamos en ti. No nos desamparen. Nosotros debemos confiar siempre en Dios. Queridos y queridos hermanos. Tenemos que amar al próximo. Levanten la mano izquierda para el próximo. Y a la próxima también. Ajá. Bendíselos. Bendíselos. Y así llevemos esperanza y alegría a cada lindón de este maravilloso. ¡Aplausos! 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 ¡Qué salvación de Estados Unidos! El Señor está con ustedes. Y la bendición de estos dos bratensos. Hijo. Con un espíritu santo. Que esté con aquello de ustedes. Hombres, mujeres, niños, niñas. Las acompañe siempre. ¡Amén! Con esta bendición podemos ofreciar el paso. ¡Amén! ¡Vamos a iniciar!